El final de los 100 metros vallas categoría femenina, calle número 1, Lipe de la República Federal, 2, Oskena Democrática, 3, Sagorcheva, Bulgaria, 4, Gloria Sieber de la República Democrática, 5, Narocilenco de la URSS, 6, Evan Gepé, la gran favorita de Francia, 7, Yurkova de la URSS y 8, Pazwal de la República Democrática Alemana. La líder del año ausente porque cayó en semifinales, Grigory Eva de la URSS y el lógico papel de favorita para Evan Gepé de Francia por la calle número 6 que va a conseguir la victoria, 12-81, un tiempo discreto pero ahí está el título de Evan Gepé, su hermana hace escasas horas acaba de ser eliminada en la calificación de altura. La alegría para la familia viene de la mano de Monique Evan Gepé, no de Maris, que le da además a Francia su segundo título europeo 1990. El primero en categoría femenina, ahí está la alegría de Monique Evan Gepé, que se ha impuesto con una marca de 12 segundos y 81 centésimas. Ahí está la salida de Evan Gepé, muy rápida, como no ella es habitual, corriendo muy veloz, ha basado todo su triunfo en la velocidad y en la técnica impecable encima de la valla, con una gran coordinación y con la pierna de ataque buscando el suelo rapidísimamente. Triunfo discreto, con discreto tiempo, de 12-81 de la francesa Monique Evan Gepé. Yurkova segunda y...